Hola, muy buenas tardes, Erika, Paula, que contento estoy de poder volver a verlas en este en esta nueva emisión de Noti Señales y también un saludo para todas las personas que se conectan hoy en este momento, creo que ya vamos más de 100, lo que nos pone muy contentos. Hoy hablaremos de dos temas muy importantes, hablaremos de la educación y también de la licencia de conducción que ha presentado tantas inquietudes para la comunidad sorda. Ya sabemos que se han conseguido algunas cosas, pero todavía hay ciertas inquietudes, ciertas confusiones, así que hablaremos de eso también y de ese trabajo que FENASCOL está haciendo por la toma de conciencia. Ahora, recordemos nuestra campaña de los derechos para las personas sordas. Continuamos en ella. Hablando de sin derechos, sin accesibilidad, no hay derechos. En el día de hoy me acompaña para este primer segmento en el cual vamos a estar hablando de educación, un tema tan importante para la comunidad. Nos acompaña la presidencia de Acedus, que es Marlene Gallo, y a su vez nos acompaña Diego López. Ellos dos van a estar hablando de este tema tan importante. No pudimos contar por cuestiones de internet con nuestra otra invitada, que es Luzmari López. Ella no pudo estar con nosotros, ella es de Corpsac, pero nos ha enviado su video también para poderlo compartir. Así que, muy buenas tardes Marlene, muy buenas tardes Diego, bienvenidos a este espacio. Muchas gracias, muy buenas tardes. Aprovechemos para que se presenten y nos cuenten quiénes son. Buenas tardes para todos y todas. Estoy en este espacio dentro de Noticieniales. Quiero presentarme, esta es mi seña y mi nombre es Marleni. Mi apellido es Gallo. Hago parte de Acedus, que es la Asociación Colombiana de Educadores Sordos. Es un gusto y muchas gracias. Muy bien. Y vamos entonces. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a Noticieniales por esta invitación. Mucho gusto. Esta es mi seña. Mi nombre es Diego López. Yo soy docente y trabajo en un colegio digital de Bogotá. Y también hago parte, pues, de diferentes profesionales de licenciatura, de un grupo de profesionales de licenciatura de personas sordas. Muchas gracias por este espacio y por compartir con nosotros. Muy bien. Muchas gracias a los dos que nos están acompañando hoy en este espacio. La verdad es que la situación sobre el tema de la educación de las personas sordas en nuestro país no es para nada fácil. Hay varios problemas que están sucediendo en este momento, varias situaciones. Y, pues, vamos a hablar de algunos de ellos. Precisamente para eso está con nosotros Marlene y Diego. Tenemos el video también de Luz Mari. Para que hablemos de las situaciones que se están presentando actualmente y de por qué FENASCOL ha creado este Comité de Educación. Ustedes saben que previamente cuando hicimos toda esta gestión de la licencia de conducción frente al Ministerio de Transporte, pues, se logró ya lo que tenemos. Sabemos que no lo logramos a un cierto ciento por ciento, que vamos, digamos que en un ochenta por ciento porque nos falta C1, C2, C3. Este tema, pues, era muy apremiante para nosotros y ahora también queremos trabajarle al tema de educación porque también es muy importante. ¿Qué está sucediendo? Por ejemplo, nos damos cuenta que a lo largo del territorio nacional vemos que cuando inicia el año electivo no se contratan los apoyos educativos. Entiéndase, intérpretes, modelos no se contratan a tiempo. Algunos todavía no se han contratado, así como dice Luz Mari. Y nos llegan videos, nos llegan comunicados de las personas sordas hablándonos de esto, buscando una solución. Y también hay otro problema del cual, pues, no les voy a hablar yo, sino que lo hablará más adelante Marlene y Diego. Pero es, por ejemplo, una situación de la cual ya se ha luchado mucho, se ha hablado mucho. Y digamos que en este municipio lejano del Cesar se ha tratado de conseguir muchas cosas. Se tuvo que imponer una acción de tutela, pero resulta que no se ha logrado hacer mucho allí. Y precisamente, pues, para eso tenemos este video de la IED Francisco de Paula Santander. ¿Qué pasó? ¿Qué se logró allí en el Cesar? En el municipio de La Jagua. Entonces, para que podamos hablar acerca de eso, porque la Secretaría de Educación, los estamentos, tuvieron que responder. Aquí lo vemos en este video. Es el que estamos viendo. ¿Qué? Gracias. 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 ¿Lo vieron? Aquí, en este video, se evidencia estas situaciones que están pasando. No es un solo colegio, sino que sucedió tanto en el municipio de Agustín Codazzi como en La Jagua del Híbrico. Entonces, aquí nos damos cuenta de que efectivamente se están demostrando las situaciones que pasan. Muchos dijeron, hay ley de garantías, hay elecciones, pero resulta que no es la primera vez que esto sucede. En años anteriores, esto también ya había pasado y se presenta el problema con la contratación de modelos lingüísticos, de intérpretes. Y este no es el único problema que sucede en este tema del sector educativo. De allí que tengamos que seguir haciendo esta toma de conciencia con comunidad sorda, con familia, con todos los demás, para que podamos hacer estos procesos de incidencia frente a gobierno nacional, Ministerio de Educación, el INSOR. Y que de esta manera, pues, se logre un mejoramiento de esta situación. Para eso se ha creado esta comisión, justamente. Ahora bien, queremos también mostrarles el video que nos ha mandado Luzmari, Luzmari López. Entonces, vamos a empezar con este video acerca de los hallazgos que ya ha tenido de unas situaciones que están pasando. Veámoslo. Muy buenas tardes para todas las personas que nos ven y para los que están en el panel de discusión. Acedos, Corsac, por mi parte no pude asistir, dado a responsabilidades laborales, pero quiero dejar mis observaciones. Frente al debate, ojalá todos los que están de espectadores puedan reflexionar frente a la responsabilidad de la educación de las personas sordas, que es directamente del Ministerio de Educación. No es que vamos a señalar el INSOR, no. La responsabilidad directa es el Ministerio de Educación. Y nos tienen que respetar a toda la población de la sociedad civil. ¿Sí? Nos tienen que dar respuesta precisamente directamente desde el Ministerio y no del INSOR. Sabemos que es una dependencia, pero ellos no están en la potestad de compeler o hacer órdenes. Quien tienen la potestad de certificar, de crear programas, de generar materiales, la responsabilidad recae sobre el Ministerio de Educación. Y es esa la observación que quiero dejar. No sé si podamos establecer acuerdos para manifestarnos frente al Ministerio de Educación. ¿Por qué? La educación de los sordos no es de calidad. De los cero a cinco años no hay una oferta clara. En primaria podemos encontrar muchos desconciertos, desorden que también se sigue en el bachillerato. Y pues en la educación superior pues está ahí, en término medio. ¿Cómo podemos garantizar la transición educativa de las personas sordas? Lo otro es que en Colombia se habla de una filosofía o un enfoque de la educación para sordos, bilingüe y cultural. Pero eso en la práctica no se ve. Este enfoque bilingüe y bicultural, las personas sordas lo desconocen. Estamos hablando de una educación mediada por la lengua de señas, pero no somos proficientes en la lectoescritura. Entonces, ¿cuál es el camino? O si hablamos de lengua de señas y oralismo, tampoco se puede. Entonces, es importante dar claridades al respecto frente a esta filosofía bilingüe y bicultural, ¿sí? Con el propósito de dar una formación de calidad. También los profesores sordos es una ilusión. No hay una profesión que se ciña a la idiosincrasia de las personas sordas, que esté pensándose desde la lengua de señas colombiana. Vemos muchos intérpretes que se están profesionalizando, pero vemos que los sordos también se profesionalizan, pero desde una visión común y corriente. No hay como un destaque de su especificidad. El otro punto que quiero hablar es frente al tema laboral. Las personas sordas, cuando se gradúan, dicen, bueno, no, me voy a dedicar a trabajar como modelo lingüístico. No adquieren una maestría o no se profesionalizan porque están supeditados a hacer modelos lingüísticos y el gobierno nos dice, nos van a pagar como tal. Entonces, hay que pensarnos, vemos que los modelos lingüísticos solamente están para primaria, pero vemos que se eligen a cualquiera para ejercer esta función y no lo hacen de la mejor manera. Usan a una persona bachiller o un profesional. Entonces, hay que dar claridad al respecto. Y por último, quiero hacer mención sobre el concurso de profesores. El Ministerio de Educación dice, contamos con los intérpretes, pero es importante pensarnos también los concursos de educadores, así como hay para la atención de la población afrocolombiana e indígena. ¿Por qué no hay un grupo o una categoría respecto a la comunidad surda? Entonces, son estos puntos, la formación, también está el tema de la filosofía bilingüe, bicultural, también otro de los lineamientos es el concurso de profesores y la profesionalización de las personas sordas como educadores. Entonces, yo propongo un plantón frente al Ministerio de Educación, porque ellos son los garantes. Ellos tienen que darnos las condiciones para una educación de caridad. No es que es este o que es este, no. Es el Ministerio de Educación Nacional. No es el INSOR. Estamos hablando del Ministerio de Educación. Ellos deben dar respuesta a esta solicitud. Los invito a todos a que creemos un grupo para pensarnos en esta manifestación frente al mejoramiento de la educación. Bien, y piensen sobre todo en el futuro, en el futuro de nuestros niños sordos, que es tan importante. Chao. Pues, qué bien. Luzmarín nos ha dejado la propuesta, ¿no? Qué importante es, ¿no? Entonces, démosle espacio a Marleni para que nos dé sus palabras, qué piensa, también qué otros problemas estamos encontrando también en el tema de la educación, qué otros hallazgos han tenido ustedes desde Acedus, teniendo el panorama nacional, ¿no? Cuéntanos, Marleni. Sí, bueno, gracias, Henry. Quiero contarte que desde Acedus hemos identificado problemáticas y quiero establecer seis puntos alrededor de eso. Comienzo por el ICBF. Ellos tienen una responsabilidad de pensarse la primera etapa de nuestros niños, de cero a seis, y todavía vemos que están muy desarticulados, todavía no se piensan de manera clara la formación a niños de esta etapa. No hay profesionales claros, modelos lingüísticos, y vemos que también está mediado mucho desde los profesionales oyentes. Entonces, esto es un problema muy álgido y es importante buscarle solucionar eso. Otro de los puntos que quiero mencionar es frente al decreto 1421 del año 2017. No hay claridad para todas las personas a nivel nacional, tanto para modelos lingüísticos como docentes, todavía hay muchas inquietudes, hay muchas dilaciones, y pues en el territorio nacional no hay claridad frente a este decreto y debemos profundizar al respecto. Esta problemática, ¿cómo se soluciona? Sentarnos a conversar. Sentándonos a conversar frente al decreto 1421 para esclarecer y darle un derrotero a las distintas opiniones. Como tercer punto, quiero pensarme los términos que van relacionados a la educación. Por ejemplo, ¿qué es un modelo lingüístico? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuál es su perfil? Así mismo pasa con el término de educación bilingüe bicultural. ¿Cuál es la función de cada actor que se ve implícito en este proceso? Esto no es claro. Y todavía en Colombia vemos profesores como pensando, bueno, ¿es un profesor sordo, un profesor oyente? No es claro, ¿sí? Hay mucha confusión al respecto y hay que brindar esta información a la luz de una claridad de estos términos. También hay que pensarnos en esos instrumentos de evaluación de la educación. Por ejemplo, los ICFES, ¿sí? Las pruebas a ver, las pruebas ICFES se dan en el último grado del bachillerato, pero veo que muchos estudiantes tienen como una inconformidad al respecto porque no hay también una estandarización de la lengua de señas colombiana y tenemos que pensarnos en las distintas realidades de los municipios alejados, ¿sí? Que todavía no tienen un uso normalizado, tienen unas variaciones lingüísticas y también estas pruebas a ver, pruebas que se dan en distintos grados de primaria y bachillerato. También se presentan unas barreras para responder estos exámenes porque falta todavía reconocer nuestra historia, ¿sí? Y reconocer que debemos acercarnos un poco más a estos instrumentos. Otro punto que debo reconocer es que necesitamos mirar qué está haciendo el Ministerio de Educación Nacional frente a la educación de las personas sordas. Creo que es importante pensarnos esto. Y creo que es relevante también hablar de la contratación relacionada a la educación. Así es. Gracias, Marleni, porque es que estos puntos son sumamente interesantes. Se deben tratar y se debe buscar una solución para más adelante. Ahora también quiero invitar a Diego López para que Diego nos comente también qué necesidades ha encontrado, qué problemas, situaciones. Adelante, Diego. Bueno, muchas gracias. Claro que sí. Lo primero que quiero es devolverme un poco, dar un poco de contexto. El por qué. Bueno, porque estoy acá y pues estoy en Bogotá. Es por eso. Entonces, vemos que en Bogotá hay varios profesionales, varios licenciados y no encuentran trabajo, no ingresan a trabajar, ingresan como modo lingüístico. Esa es una de las inquietudes que existe. O si no, como mediadores. O si no, en otros trabajos. Es algo que se ha visto recurrentemente y que todos, no hay espacios donde puedan entrar como maestros. Entonces, ellos buscan cómo hacerlo, pero no se encuentran. En estos espacios. También, como lo dice Luzmari, que es importante un plantón, pero pues unido a esto, creo que es importante también que reflexionemos. En la educación hay bastantes debilidades. Como decía Ferri, decía que para la licencia de conducción se hizo un plantón, pero pues también se encontró con unas mesas de trabajo, un 80% para la licencia de conducción. Entonces, es importante que nosotros no nos enfoquemos solo en el plantón que pasó, pero pues también en los otros derechos que están siendo vulnerados. Sí, está la educación. Ojalá podamos ver otros derechos y pues otras generalidades porque son bastantes cosas que están pasando. Pasar la licencia, pasar la educación, también está la salud, está el trabajo. Y pues bueno, es un proceso también que se hace poco a poco, pero es importante que todo esto esté unido. Listo. Para la licencia de conducción hubo un plantón, pero para la educación, ¿cómo se puede hacer? Licenciados en educación, maestros, que puedan reunirse y hacer propuestas y reflexionar al respecto, para tener una propuesta. Es importante tener también unas actividades académicas, una asamblea académica, saber qué es lo que ha pasado. Es importante que nos pensemos qué es lo que está pasando. Obviamente no solo en Bogotá. Miremos qué está pasando también en Colombia, en las regiones. Es importante tener esta unión entre todos. Obviamente, yo apenas cuyo les dice, mire, tenemos que tener esto. Nosotros como personas sordas, profesionales, tener esto que somos licenciados, es importante que lo podamos ver y podamos mostrar estas cosas. Entonces, también, como lo decían las otras compañeras, creo que sí, estoy de acuerdo con lo que ellas dicen y es importante, como tal, las necesidades, es importante aclarar el tema de la oferta educativa. La oferta educativa adecuada para cada una de las etapas, desde los tres años. ¿Cómo es la oferta educativa? ¿Qué pasa en el bienestar social? ¿Qué pasa en los jardines? Están dispersos, pero ¿cómo es en estos momentos? Además, también ya va a unir a la siguiente etapa de la educación. Entonces, es importante que tengamos el tema del bilingüismo. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo se le enseña la lengua de señas, pero a la par el español? ¿Cómo es el tema del examen de linfes para que ellos lo puedan, pues, hacer? Porque las pruebas a ver el examen del linfes para las personas sordas, cuando tenemos los resultados, es diferente al proceso de las personas oyentes. Significa que la educación para las personas sordas tiene cómo tiene este proceso. Entonces, también, tener este tema del bilingüismo es importante, pues, mostrar y tener una claridad al respecto. La primera infancia, desde los seis años, primaria, ¿cómo se está trabajando? Se está trabajando por grupos, primeros, seguros, terceros, primaria. Cada grupo no tener aulas múltiples, cada uno por su espacio, bachillerato, ¿cómo se está haciendo con el servicio de interpretación? ¿Cómo se está haciendo esto? Es importante tener claridad, ver el perfil de los modelos lingüísticos, porque, claro que sí, el modelo lingüístico sí es muy importante, pero es importante saber su perfil, ¿qué pasa? También, el perfil del maestro sordo, igual al modelo lingüístico, es importante dar claridad a estos temas, porque el docente sordo es diferente al modelo lingüístico. ¿Cuál es el perfil de cada uno? El perfil académico, al modelo lingüístico, le dan actividades académicas y pedagógicas, pero son dos perfiles diferentes. Además, licenciados sordos y les dan cartas de modelos lingüísticos, pero no, ellos no sé, son docentes de ciencias sociales y demás. Eso también mirando las regiones en Colombia. También ver y analizar el tema del decreto 1421. Este decreto, que es supremamente importante para la educación de las personas sordas y cada uno de los estatutos que allí nos dicen, es importante mostrar esta claridad ante el Ministerio de Educación en cómo como comunidad sorda se puede enseñar, cómo se le enseña a la comunidad sorda, tener argumentos pareceres. Entonces, lo primero es tener claridad en estos aspectos. Además, ya después de tener esta claridad de evidenciar, hasta el Ministerio de Educación, entonces, así esta reflexión se puede hacer. Ya para terminar, una reflexión es, digamos, no pensar que no es el licenciado, sino solo el Ministerio. Es importante que se tenga el análisis porque el licenciado tiene esa función en cuanto a la educación. ¿Qué debe hacer? ¿Cuál es la función? Y darle unas propuestas también a nosotros. Nosotros como comunidad sorda, como licenciados sordos, también debemos pasar esta propuesta. Y pues también de analizar dentro de esta propuesta esta asamblea educativa que va a valer la situación de las personas sordas y además reflexionar sobre las nuevas asociaciones de docentes sordos que hay en Colombia. Creo que estos dos puntos son importantes, llevarlo a la mesa y tener unidad en esos temas para trabajar en eso. Tener ahí unas propuestas y poder seguir trabajando. Así es. Muchas gracias, Diego. También tú en este momento mencionabas también varios puntos. Yo de ellos extracto uno de ellos que es muy importante resaltar. Nosotros como FENASCOL hicimos incidencia frente al INSOR sobre este tema hace mucho tiempo. En Colombia no existe una política pública de discapacidad. En este momento en Colombia, pues estamos hablando de inclusión, ¿no? Los derechos, las leyes, los decretos. Perdón, error de interpretar. Los decretos y las leyes están hablando de inclusión. Sencillamente cuando hablamos de educación se piensa que con poner un actor educativo allí ya sencillamente en el aula estamos siendo inclusivos y demás. Pero estamos hablando es que esta es la educación para los sordos. Es la educación bilingüe, bicultural. Y que estos conceptos se tengan claros la diferencia entre el uno y el otro. En el momento en el que se construya esa política pública de discapacidad también debe incluir el tema de la educación para los sordos, ¿no? Bilingüe, bicultural. No sé qué piensas tú, Diego, al respecto. Porque es que lo que estamos viendo es que cuando hablamos de esta política pública no está el tema allí tampoco de la educación bilingüe, bicultural y también estaría atada a temas de recursos. Y esto debe quedar claro allí en un plan de trabajo. En este momento lo que más está haciendo es educación inclusiva. Y el presupuesto se da para una educación inclusiva. Es decir, contratación de modelos, intérpretes. ¿Qué opinas, Diego? Claro que sí. Este tema y esa pregunta que hace siempre es de suma importancia. Claro. ¿Qué es lo que está pasando hoy en la vez? No, ayer. No estoy mal. Algunas personas sordas en Colombia, algunos líderes sordos, llaman la atención y dicen, bueno, temas de el propósito, de las propuestas de los presidentes, que es importante este tema de política pública. Porque, pues, hay un desorden. Digamos que yo estuve participando y me di cuenta. Me di cuenta, estuvimos nosotros, hicimos unas propuestas. Fue el candidato Petro, en el cual nos fuimos a reunir con él y le dimos unas propuestas y caímos en cuenta de ciertas cosas. Hablando de política pública, que es como temas generales, hablamos, pues, los de discapacidad, también incluyendo las personas sordas. Pero es importante la educación y por eso me una a lo que dice Henry. La política pública, aquí es importante unirla y hacer claridad. Necesitamos claridad. Porque debe haber una política pública en cuanto a las personas sordas y ser bilingües para las personas sordas, bilingües para las personas sordas. Por ejemplo, para la educación, para las personas oyentes, en un colegio bilingüe, privado, hay algunas normas en las cuales el docente debe tener el dominio en inglés y la clase de sociales se da en inglés, por ejemplo. Mientras que para las personas sordas eso no está. Esa norma no existe. Alguien que sepa algo de lengua señal, sí ya. Entonces, ¿qué debe hacer? El docente debe ser bilingüe. ¿Cómo sería esta educación bilingüe-biltrural? Digamos que la educación en inclusión, pues, uno abre y pues uno ve a los intérpretes, a los modelos y ya está compleja. No, eso no es una educación bilingüe. Hay ciertos puntos que se deben agregar para que nosotros lo podamos compartir, pero hablar de una educación bilingüe para la comunidad sorda sí requiere unos cambios, sí requiere ciertas cosas que se deben proponer. Así como les digo, una oferta educativa adecuada para las personas sordas, que va también en el enfoque del bilingüismo. ¿Cómo va esta oferta educativa? Lo que yo puedo ver, digamos que el ISO ya va a un proceso, pero como que se quedó y las personas sordas ya son licenciados. No es decir, como bueno, el ISO ya ha hecho nuestras investigaciones, nosotros como profesionales sordos podemos arrancar desde ahí y seguir con una propuesta, pero una propuesta para saber cómo es la oferta para la academia sorda. Claro que sí, digamos, la formación hacia los intérpretes es importante, también como dice Román, entonces el tema del bilingüismo es súper importante y que tiene que ver con la formación y tiene que estar en la política pública y también dentro de las universidades formar a los futuros docentes. Entonces, es importante tener esta unión y hacer una propuesta. ¿Cómo llegar a este objetivo? Por eso nos tenemos que reunir, por eso tenemos que hacer una asamblea para saber cuáles son los puntos, recuperar toda esta información y saber cuáles son las necesidades para hacer estos cambios y ahí sí proponerlo, proponerlo para tener esta estrategia y tener una política pública incluida en bilingüismo. También hay una inquietud y una duda hablando del tema del bilingüismo y la biculturalidad. Creo que es importante este enfoque. Hace un tiempo se tenía este enfoque pero debe cambiar porque, bueno, son ciertos así que se ven todos ahorita tenemos no solo la biculturalidad, tenemos diversidad de culturas en nosotros, personas de otros países que han llegado, no solo pensar que son los genes y sordos y que son estas dos culturas, pero no, digamos, hay sordos que están en el costo, hay sordos que están en el pacífico, hay sordos que tienen diferentes culturas, entonces es importante tener este tema, de la biculturalidad en cuenta. Las personas sordas sí, tal tema de la lengua de señas y el español, pero pues también vemos que cada vez la tecnología y la exigencia de la iglesia es necesaria, claro que sí, las personas sordas también necesitan formación en ese idioma y es otro cambio que tienen de sí. Es por eso que esto también debe tener en cuenta la lengua, la nueva política pública para las personas sordas. Porque pues yo creo que también un punto importante es que, bueno, en Bogotá hay unas diferentes universidades en las cuales todos los se siguen graduando y por eso debemos tener, pues unirnos, vemos que pasa también en Medellín y en diferentes ciudades. Yo creo que es importante que nos unamos todos porque vemos que cada vez hay más licenciados pero como licenciados no estamos unificados. Creo que también es importante esta unión y crear un plan para una unión nacional de licenciados sordas. Sí, 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 Diego, y es que muchas gracias porque eso que nos comentas es sumamente importante, muy interesante. Yo quiero aprovechar porque ya nos quedan más o menos unos 10 minutos, tenemos que pasar al segundo bloque hablando acerca de la licencia de transporte, de conducción. Entonces, quiero hacerle una pregunta sobre lo que estabas mencionando a Marleni. Marleni, cuando hablamos acerca de la educación bilingüe y bicultural, Fenascol reconoce que allí ustedes en Medellín tienen, no tienen a las personas sordas en inclusión, sino que la educación está directamente para las personas sordas. Sin embargo, me queda a mí la pregunta, no sé si estoy equivocado, me gustaría por eso pues hacer la pregunta, es los profesores allí son bilingües, quienes están dando la formación son bilingües o son profesores que están en el aula junto con intérprete. Porque, digamos que, por ejemplo, lo que más se ve es que en el entorno educativo cuando se habla de esta parte bilingüe, en un colegio bilingüe, hablemoslo de inglés, el profesor viene al aula de clase y quizás no maneja tan buen inglés, pero, de igual manera, estaría acompañado de un intérprete que le estuviera interpretando al español a los estudiantes oyentes, creería que esa no es la situación, ¿no? La pregunta allí también es, ¿viene un profesor con un modelo? Gracias, Henry, por la pregunta. Bueno, frente a la situación de Medellín, yo quiero hablar de la institución CIESOR, ¿sí? Hablamos de la primaria, allí se encuentra con modelo lingüístico, pero, en el caso del bachillerato, tenemos, no tenemos una integración de oyentes y sordos en una misma aula, tenemos una aula regular para sordos, una aula regular para oyentes y se cuenta con intérprete, con modelo y con docente bilingüe. Por supuesto, todavía sigue la confusión y el desconcierto por el tema del concepto de bilingüe bicultural, ¿sí? Así como tú haces el ejemplo de tener una institución bilingüe, español e inglés, si el profesor no es proficiente en inglés se contrata un intérprete para mediar sus clases, no creo, yo siento que a veces no se necesita el intérprete o el modelo porque, por ejemplo, en los espacios de enseñanza, aprendizaje, el docente bilingüe tiene la habilidad de impartir sus clases y también ser un referente para sus estudiantes, pero en Colombia todavía tenemos esa gran debilidad frente a la percepción del modelo bilingüe bicultural. Como decía Diego, es importante generar esta comisión, este comité por el mejoramiento de la educación y también sentarnos a conversar con el Ministerio de Educación Nacional dado que percibimos un gran desorden, una desorganización en este sentido. Perfecto. Ojalá que esta discusión le podamos dar más tiempo, que haya un segundo espacio. En este momento se nos está acabando el tiempo, pero como ustedes estaban diciendo, ahora lo que viene es con la creación de esta comisión o de este comité es que vaya el mejoramiento de la educación y esto lo vamos a ir haciendo para más adelante, vamos a buscar las personas que participen de esta comisión, ya sea con Corsac, también con Acedus, que ustedes puedan estar, Diego, Marleni y que de esta manera pues nos sentemos a hablar acerca de este tema, cuáles son las metas que se buscan conseguir, cuáles son los problemas actuales y a su vez cuáles son las soluciones. Nosotros pues veremos si para la próxima semana o en dos semanas pudiéramos invitar a un referente del Ministerio de Educación para ver qué solución se puede encontrar para estas situaciones que estamos encontrando. Nosotros sabemos que actualmente allí en Ministerio de Educación están en construcción de un documento que habla acerca del perfil del modelo lingüístico, del intérprete de lengua de señas, que están en eso, en ese documento metodológico, pero también necesitamos que se hable del tema de la educación bilingüe y cultural. Incluso también están trabajando en temas de guía e intérprete. Entonces, que hablemos de esa política pública de discapacidad y que se incluya allí pues la educación bilingüe y cultural para personas sordas. Sería invitarlos que se sienten con nosotros, que nos sentemos todos los líderes sordos en Colombia y que en ese comité pues expongamos esas situaciones y busquemos la mejora de la educación para las personas sordas. COPSAC, Acedus, líderes de diferentes espacios y que de esta manera logremos esa toma de conciencia porque viene la toma de conciencia de parte de la comunidad sorda y también la toma de conciencia de los actores educativos, Ministerio de Educación, INSOR y todos los demás para que logremos efectivamente este cambio y este mejoramiento. Así que muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en este espacio. Los estaremos invitando pronto para que pues ya estemos reunidos como tal en esta comisión que busca el mejoramiento de la educación. No sé si quisieran utilizar un último minuto para añadir algo más. Yo quisiera decir algo. Diego. Adelante, Diego. Pues aprovechar ahorita noticienales y todas las personas que me están viendo en Colombia. Ojalá que las personas sordas nos podamos unir y tengamos esta toma de conciencia porque es una situación que pasa en Colombia y diversas situaciones que pasan. Estamos unidos y esta unión es importante. Si nos unimos podemos llegar más fácil al objetivo. Pero así desarticulados no podemos. Entonces, ¿cómo lo haríamos? No podríamos lograr el objetivo. La educación es cualquier cosa. La educación es importante para generar este conocimiento y poder desarrollarse. Si seguimos así, las personas no van a poder seguir adelante. Entonces, ojalá tengamos esta toma de conciencia, valoremos nuestra lengua de señas. Usamos las redes sociales para diferentes cosas, pues usemos también para seguir en este tema y que tengamos un mejor ambiente en la educación para las personas sordas. Así es, perfecto, perfecto, Diego. Y eso es lo que queremos, que sea desde FENASCOL, porque es que FENASCOL no es Henry Mejía o no somos unos cuantos. FENASCOL es la comunidad sorda, FENASCOL es la comunidad sorda colombiana y necesitamos permanecer unidos buscando este mejoramiento. Muchas gracias a ambos. Marleni. Muchas gracias Henry por la idea de propiciar este espacio en donde contaste con Acedus, con Corsac, con líderes de Colombia y saben que este trabajo no es para nosotros, es para los niños y jóvenes sordos. Queremos generar un impacto para ellos, un despertar en la educación y no podemos seguir bajo la sombra y puedan ver precisamente a la luz todas estas situaciones. Es un despertar que estamos tratando de hacer aquí. Gracias Henry, gracias por este espacio. Gracias a los dos, gracias por acompañarnos en este espacio que también nos mantiene unidos. Como Diego lo decía, la unidad es importante que busquemos ese norte del mejoramiento de la educación. Muchas gracias. Gracias.